Muy buenas a todos, que tal estáis? Bienvenidos al capítulo 3 del DLC Panteón Marino Episodio 1 de Bioshock Infinite Nos encontramos en el pabellón tercer piso para encontrar el anciano invernal, que es ese plásmido que necesitamos para llegar al tranvía Y bueno, recordamos que estamos en la estación Fontaine, en las profundidades de Rapture, salimos aquí con Elizabeth y Booker Y bueno, os recomiendo que os miréis el anterior episodio a este, el capítulo número 2, para que os enteréis bien de cómo va la cosa y tal Nos encontramos aquí en las puertas de Jack Frost Village Y aquí hay una arma flotando, que bien Bueno, a ver, estamos aquí, vamos a ver qué tenemos que hacer Visitar Rapture sobre hielo, el Splicer congelador tiene la clave para crear un puente de hielo hasta el tranvía Sigue el rastro de cadáveres congelados que lleva a la pista de hielo Muy bien, vamos a visitar Rapture sobre hielo, chavales Nos hacen ir por aquí, vamos allá Pongamos de armas, cargamos Y aquí también cargamos Esta metralladora, ahora que lo pienso, estaba en el Bioshock 1, era la Thompson Si mal no recuerdo, eh Así que bueno, vamos allá Continuamos el Let's Play de este gran DLC Entonces, ¿de dónde viene este frío, Booker? Si no viene de la pista de hielo, ¿de dónde viene? Bueno, venga, vamos a seguir por aquí, a ver ¿Se puede entrar por aquí? Está roto esto No tenemos el plásmido de la electricidad Solo tenemos el... ¿Cómo se miraba? Ah, el beso del diablo y posesión Vale, vamos a abrir la esclusa Elizabeth, ven hombre, ven Aquí con cuidadito, que podrá haber enemigos Madre mía, aquí ya está todo congelado, eh, tío Increíble Podemos pasar por aquí Ahí estamos Mira, tenemos aquí patines sobre hielo Eh, mira, dinero, siempre viene bien Basta, basta Caja registradora, más patines Encuentra el plásmido anciano invernal Recordáis que tenemos que congelar el agua para poder pasar a encontrar a Sally Que según... Bueno Según Coen se encuentra aquí, ¿no? Perfecto, otra ganzoya, tenemos tres Y el anciano loco Coen ¡Uepa! Una carabina ¡Qué bueno! Mejor que la... Que la Thompson, sin duda Solo puedo tener dos armas ¿Cómo se miraban las armas? ¡Uepa! Así Ah, bueno, pues puedo tener tres Vamos a ponernos la... Carabina de momento Aunque tenemos una bala Y ya encontraremos más munición O alguna máquina desprendedora Ya lo veremos más adelante Pero de momento... Aquí solo hay patines Ni nada, tío Aquí Pues venga, salgamos de aquí Ya lo hemos... Investigado todo Bueno, ¿recordáis que... Coen, el chalado ese... El artista chiflado Estoy... Oyendo algo Si no tengo balas Venga, iremos con esto El chalado artista nos envió aquí A los laboratorios Fontaine A la estación Fontaine Para... Que encontremos a Sally Que en teoría se encuentra aquí dentro Rapture sobre hielo Eh... Patrocinado por Anciano Invernal ¡Buf! Derrotar al Spitzer Congelador Vale Chavales Vamos a ponernos la ametralladora Thompson Man Con mucho cuidadito aquí Y encima es de la época de Navidad 31 de Diciembre del 58 Ven aquí, Spitzer Venga Mira, munición Nada Y eso Eh, eh, municiones Cañón de mano Pero si no tengo, ¿no? Voy agachado, tío Uff Uno menos Dos menos y huyamos de aquí ¿Qué me tira este? Ed Dame, Ed Casi Vale, tranquilitos Tranquilitos No tengo munición Muy bien Una... No, ocho Venga, carabina Venga, no me falles Coge el anciano invernal Sí, por aquí Ya no se lo sé Vale, ya no hay nadie Perfecto Bastante fácil, ¿no? Manzana Sí, necesito salud, por favor Vale Eh... Nada Solicitar ganzúas Venga, sí Está aquí el anciano invernal El plásmido ese Que nos hará que congelemos el agua Registrar expositor Oh, sí Aquí lo tenemos, chavales Ah, no ¿No está? Eh, aquí Hay un desgarro, eh Lo estoy viendo Amigo Un nuevo plásmido Me permite Vaya excusa está poniendo Ellie Esto ya lo hacía en el Bioshock Infinite, tío Desgarro Recoger al anciano invernal Venga, vamos allá Plásmidos de Ryan Industries Pruébalos Amigo Los congelamos Y cuando están congelados Lo rompemos en mil pedazos Volver a las tuberías reventadas del primer piso Muy bien, venga Vamos para abajo Pero primero dejadme investigar un poquito por aquí Porque necesito Vale, más salud Y la munición también estaría bastante bien Así que antes de ir al primer piso Caja Dinerito Basura Munición Vamos a ponernos la Thompson y recargar Sí, porque de la carabina de momento no No tenemos balas Por tanto, bueno Vamos bien de salud Recordad El anciano invernal Este plásmido Nos permite congelar a las personas Bueno, en este caso Los splitters, vale Para luego Cuando están congelados Partirlos en mil pedazos Esto tiene que molar mucho, tío Estas nuevas armas Así que Vamos a ir por aquí A investigar un poco También porque hay bastantes cosillas Fijaos Munición de Thompson Recargamos Aquí que tenemos Aquí que tenemos Nada Y aquí Dinerito Perfecto Muy bien Muy bien Vale, pues creo que ya no tenemos nada más que hacer por aquí Este es hielo Fijaos Fijaos Ya tenemos el anciano invernal El plásmido Vamos a ver Que plásmidos tenemos Los de antes Y el anciano invernal Vale Perfecto Venga Volver a las tuberías Reventadas del primer piso Ahora que tienes el plásmido Anciano invernal Úsalo para crear un puente de hielo Hasta la estación de tranvía Volver a las tuberías reventadas Muy bien Pues ahora ya nos permitirá Acceder A la estación de tranvía Chavales Y aquí estoy oyendo voces Splicers Tranquila Ellie No sufras Los voy a reventar Estaba bloqueado Vale ¿Dónde están? Buah Aquí dentro Tío Hay bastante tema Bueno eh Tenemos ahí un traje ¿Cómo se podría entrar ahí dentro? No tenemos La maneta Ni el plásmido De la electricidad Como antes he dicho Así que bueno Vamos para atrás Bueno Ellie Tranquila hombre Tampoco te pongas Así Venga Exclusa Ábrete Venga Vale Aquí ya tenemos Samurai Oh que guapo Venga Samurai Vamos Samurai Dale Toma Ahí ya podemos Congelarlos No tío Ah claro Porque Buah Ya me he cargado todo El EF Muérete ya Hombre Pera Perfecto Eh Registrar cadáver Munición de carabina Carabina Ah perfecto Muy bien Vamos a recargar Vale pues Ahora para el próximo combate Probaremos el nuevo plásmido A ver que tal Que guapo esto De que el samurái este Se haga de O sea Se haga Bueno Que luche con nosotros Contra los splitters A ver Un momento Abre aquí Tú abre aquí Elizabeth Primero Y luego iremos a Vale Tú abre Abre Esto que es Plásmidos Y este sitio Tío Guau A ver Vamos a ir por aquí Con tranquilidad Que guapa la ambientación Es increíble Tío Es enorme Esto Es enorme Eh Esto Dinerito Más EF Perfecto Más salud De salud estamos bien Pero de EF Estamos mal En serio no hay Pero si aquí hay plásmidos ¿Cómo es que no hay EF? Bueno EVE Como se pronuncia esto Tienen que haber botellas aquí de EF ¿No? Fijaos el mar Fijaos el mar Mira Un caballito de mar Y ahí hay otro al fondo ¿Esto qué es? Guau Cuanta luz Fuera Fuera Hostia Que susto ¿Dónde sales tú? Eh Perfecto Gracias Ellie Lo que me faltaba O lo que me O lo que necesitaba Me cago en todo Vale Vale No Venga Venga Oh Dios Como mola Dios Como mola Hola No tengo más plásmido Vale Que guapo Chaval El plásmido de hielo Tío Los congelas Y los partes En mil pedazos Tío Que flipe Tú Vale A ver Vamos a Uff Si estoy a punto De morir Pero si estoy a punto De morir No hay ninguna Máquina Expendedora Por aquí Botiquines Que bueno 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 Recuperamos bastante vida Y este plásmido Y este plásmido Jinete eléctrico Perfecto Tío Y ahora ya podemos Volver Ya podemos Volver Para abrir La puerta Esa que necesitaba El jinete eléctrico Os acordáis De la manita Que estaba rota Pues ahora Vamos para allá No hay nada Oigo voces Tío Oigo voces Fijaos Cuantos plásmidos Rotos Que no sirven Para nada No podemos Coger EF Aunque bueno Tampoco andamos Tan mal De vida Tampoco Aunque casi Nos matan Pero hemos Recuperado El jinete eléctrico El plásmido Amigos que se encuentran En el agua Obviamente Epa Tres ganzúas No Bueno venga Si va Tres ganzúas Para esto Sabes Cero ganzúas Me quedan Perfecto Mejoraremos el escudo Ahora Ya que estamos Perfecto Y cogemos esto Usa el jinete eléctrico Para el electrocuentar A los enemigos Que se encuentren En el agua Vale Lo contrario De Bioshock Infinite Aquí la munición Es que sea Bastante Bastante Por no decir Que casi nunca Tenemos municiones Es que no Vale Vamos a probar De ponernos El cañón de mano Seis balas Bueno Mira más dinero Vale Salgamos de aquí Venga Como se salía de aquí Plasmids Fontaine Venga Vámonos Shabadabadu Vale Ahora ya podemos ir a abrir Esa puerta Venga Vamos allá Aquí estás Vale Pues nada Vamos a abrirla Que bueno Chavales Perfecto Nuevo calzado Alto y poderoso Colgarse de carriles Neumáticos Y ganchos de carga Posibilita un escudo Invernal Y aumento del daño Por 5 segundos Un momento Chavales Que están pegando la puerta Voy a ver quién es Ahora vuelvo Bueno chavales Perdón Perdón por el Por el parón Pero es que me Ha venido seguro A traerme un paquete Lo siento Por este parón Pero bueno Vamos ya A coger esto A ver Colgarse de carriles Neumáticos Y ganchos de carga Posibilita un escudo Invernal Y aumento del daño Por 5 segundos Va No Lo cogeremos Pero no nos lo equiparemos Y aquí había otra cosa Vale Fijaos El diario grabado Vale Muy bien Y ahí Ya nada más En serio Buah Una ganzúa Pero ¿Dónde la encuentro? O sea que ninguna ganzúa ¿No? Qué graciosos Munición de carabina Pues bueno chavales Después de este Pequeño parón Bueno Tampoco es que Haya sido tanto Pero Vamos a continuar La verdad es que me Han traído El mando del plus Que se me había Roto Y Y Y ¡Epa! Me la habían traído Se me había roto Y bueno Ya está Problema solucionado Continuamos el let's play He hecho una pequeña transición Pero bueno He cortado el vídeo Porque si no El tío Entre que subía Y entre Pues si que salía Bastante largo Así que bueno He cortado el vídeo Y bueno Vosotros lo veréis todo seguido Pero bueno Ha sido una pequeña transición Sin importancia Así que bueno Dicho esto Vamos a continuar Por donde era esto Por allá Perfecto Vamos para allá Tenemos que colgarnos Aquí ¿No? Si Al primer piso Tenemos que ir Ahí está la tubería Vamos bajando Vamos bajando Poco a poco Ah esto sube otra vez Vamos por atrás Un momentito Ahí Tenemos que ir por aquí Vale Ahora estamos en el segundo ¿No? Si Pero es que esto Ya no baja más Vamos a ir por aquí Tenemos que bajar nosotros Andando ¿No? No son listas ni nada Si es que no tenemos Nada De armas Diez Diez La munición Es que asea bastante En este juego Si que es verdad Eso Hostias Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Perfecto Estamos a tope de todo De EVE De salud Eh no No quiero ahora vino Bueno a ver MUT O lo que sea Vale Pero como ¿Dónde Tenía que ir? Ah Es verdad Venga Hostia ¿Dónde sales tú Tío? No tengo balas Joder ¿En serio? No tengo balas Tío que me mata Vale hop Eli Necesito salud Eli 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 salud Que no tengo nada De balas De nada Fijaos No tengo nada De balas Aquí ocho Oh ¿Dónde está el pavo Tío? Oh Que buena Que buena Oh Ganzúa Que buena También Venga Que no tengo salud Eli No me proporcionas salud Muy mal Eh Y lo que nos importa No tenemos Nada De balas Cero patatero Lo que quiero Es una máquina Expendedora De esas Joder No hay nada Está un poco pobre Todo Venga Venga chavales Vamos a volver Muy bien Crear un puente de hielo Hasta la estación De tranvía Un momento Había habido Había visto Eze Eze Eres mi salvación Botiquín del 80 Eze Del 100 Munición de cañón A tope A tope Que para eso tenemos pasta Y ya está Esto ya es otra cosa Chavales Muy bien Venga Vamos a congelar el agua Vamos Que bueno Coger el tranvía Hasta artículos Para el hogar Yo me tranvía Del pabellón Eso no te importa Bueno O sea que Booker le dio de comer La chica enfermó La Sally Ya sabéis que tenemos que buscar a Sally En artículos para el hogar Oh Un equipo No pantalón Beneficio por muerte Los abatidos cuerpo a cuerpo Te darán una pequeña cantidad de salud Las ejecuciones cuerpo a cuerpo Te darán una gran cantidad de salud La equipamos Venga Vamos a equiparnos Vale Lleva el tranvía Hasta artículos para el hogar Donde Cohen Asegura que se encuentra Sally Merci Tenemos vacío Vacío Ni nada En serio Un momento Elia Hay un cadáver Más salud Más F F Nada más por aquí Pues venga Vamos a la batisfera A ver Déjame pasar O pasa tú Accionar palanca Ahí te quedas Eli Eli Entras Venga Salir de la zona Vámonos Chavales Vámonos A ver Pongo el cargador Jope Qué capítulo más ajetreado Entre que me pican Para que coja el paquete Entre el cargador Y todo Trofeo Dando una vuelta Muy bien Mola eh La batisfera Es una pasada Tío A ver En un lugar como ese No dejás a un niño De tu lado Pero tú Sí Y aquí estamos La pregunta de millones de dólares Es ¿Qué es ella? Tengo un interés En reunirte con ella ¿Pero quieres Sally? ¿Mi hija o qué? Es que no lo entiendo bien Bueno Pues nada Mola, mola Mola, mola ¿Qué hace una chiquilla En una prisión Tío Es que nada Tiene sentido Artículos para el hogar Vale, chavales Aquí en teoría Tiene que estar la niña ¿Qué es esto? ¿Un agujero De las Little Sisters? ¿O qué es esto? No sé Es que no está No consiguen verla Porque no está Como no se haya timado Lo mato Al viejo ese loco Al Cohen Munición Electrónica Seis Este es uno Un respiradero Vale, este no es Cinco Ah, claro Es que corremos el riesgo De quemarla Si ponemos la calefacción Si ponemos la calefacción Por los conductos Pero bueno, igual Cerrar todos los respiraderos Bueno, chavales Aquí vamos a dejar El capítulo 3 Del Let's Play De Bioshock Con la tarea Pendiente Tenemos cinco respiraderos Hemos cerrado uno Habían seis en total Acaba Eli de cerrar uno Tenemos que ir a cerrar Todos los respiraderos Bueno, en toda esta zona De los artículos para el hogar Que hay cinco tiendas Electrónica Cafetería Devoluciones Librería Y electrodomésticos Vamos a ir primero a Cafetería Encuentra y cierra El respiradero abierto En la cafetería Bueno Objetivos Tenemos el equipo Las armas Los plasmus Muy bien Y todos los diarios Bueno, chavales Aquí vamos a dejar El capítulo 3 De Bioshock Infinite Panteón Marino No puedo coger esto Que era tope, ¿no? Vale Y nada Aquí estamos a las puertas Bueno, estamos ya En artículos para el hogar Y ya tenemos que cerrar Los cinco respiraderos Que lo haremos En el próximo capítulo Gracias por ver este capítulo Like y favorito Si os ha gustado Y hasta la próxima ¡Chao!